El recorte que está procesado contra él en los recortes es el recorte del coliseo donde ya no sabemos que el recorte a los ingresantes fue brutal ¿Pensas una poquito más de interesante? Sí Bueno, ¿no tiene esta oración? Yo quiero decir de marito De marito que está en el caldo La propuesta del coliseo no es que se haya achicado nada sino que se recortó la cantidad de ingresantes Ajá Bueno, o sea, ¿te lo repito? Sí La propuesta del coliseo no es que se haya achicado nada sino que...